Puede estar relacionado con Pablo y que seguramente Pablo está al tanto porque vamos a hablar del Pocho Lavesi. Sí, una denuncia gravísima, ¿no? Realmente muy grave. Hablamos de porno extorsión. Este es el término, porno extorsión. Y él ya presentó esto ante la justicia. En realidad, él no quería que esto saliera a la luz. Estaba evitando que lo sepamos, que nos enteremos los medios. Pero bueno, ahora ya se sabe y está confirmado. Y el Pocho Lavesi está siguiendo muy de cerca el tema. No está, digamos, tan preocupado, pero está atento. ¿De qué se trae? ¿Son videos? Son videos, fotos y conversaciones. Ahora, vos me decís, ¿y cómo el Pocho Lavesi comprueba que esto es verdad? Porque los extorsionadores han mandado fragmentos de las conversaciones o fragmentos de estos videos y fotos que él confirma. Digamos, lo que... En el momento en el que el Pocho confirma todo es cuando le mandan una conversación que el Pocho dice, sí, yo esta conversación la tuve años atrás. Entonces habla con Mauricio Alessandro y le dice, Mauricio, tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Bueno, ya está... O sea, la extorsión es, si no nos pagás tanto, vamos a difundir todo esto. Sí, le cobran 5.000 dólares por cada material. Desconocemos cuántos materiales son. Esto fue a través de unas cuentas de Facebook. Entonces, mediante el proceso que ha iniciado Mauricio Alessandro, se comunicaron con Facebook en Estados Unidos y estas cuentas aparentemente no estarían acá en Argentina. O sea, pero bueno, vos te podés hacer un perfil falso y decir que estás en... Aparte del mundo, sí. No sé. Hay diversas formas de esconder. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, la gente que es muy astuta en redes sociales o con internet puede hackear, puede hacer de todo. Bueno, la cuestión es que esto está en manos. Por un lado de Facebook, que está analizando toda esta información, en manos de la justicia acá, de la fiscalía en cuestión, Mauricio Alessandro y el Pocho y la Bessi en una isla del Caribe. Porque está haciendo la... Ah, porque le tocó la cuarentena. Estuvo un poco de suerte, ¿no? Qué sé yo. Pero igual, o sea, es una isla muy cara. Sí, no creo que tenga problema. Pero no tiene drama. Además tuvo un buen gesto el Pocho y la Bessi donó a su pueblo natal creo que medio millón de pesos, ¿no? El Pocho es un genio. Tiene una novia, 33 años, brasileña, ahí la vemos. Bueno, tenemos mucha información, pero esto es realmente muy grave por una extorsión y a los dos los están extorsionando. Bien, muy bien.